Bueno, estamos de aniversario aquí con esta compañía, 20 años, que se dice muy pronto, pero son muchos días de trabajo y esfuerzo. Linné, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, gracias. Bienvenida. ¿Cómo han sido estos 20 años? Y primeramente dime cómo comenzó tu proyecto. Ha sido estupendo, ha sido una alegría estar aquí 20 años. Empezó con nada, con una chica y yo, y 5.000 euros, y empezamos con la mitad de oficina y un ordenador. Y así empezamos, hace 20 años, increíble. Sí, yo era antes la jefa de marketing de Ocean Estates, que era una inmobiliaria muy grande, aquí en Puerto Banús, ¿te acuerdas? Sí, y nos fuimos, y empezamos Redline sin nada, sin nada. ¿Qué crees que tú no habías hecho en este 20 años? ¿Habías hecho muchas gestiones? Muchas, sí, muchas cosas. Tenemos clientes de todo el mundo, muy internacionales, yo soy danesa, claro, y tenemos clientes daneses, pero también rusos, tenemos pelcas, todo, de todo. Ya, cuéntame alguna anécdota o alguna gestión que nunca te esperaba que ibas a hacer y que al final lo conseguiste. Sí, lo que no esperaba es estar aquí después de 20 años, es una cosa que no esperaba. Y luego hemos tenido muchas empresas exitosas que hemos ayudado durante todos esos años. Por ejemplo, teníamos una empresa 13 años y hemos trabajado con GHD, que hacen las plantas de pelo, que son internacionales muy grandes. Vinieron aquí en 2004, cuando yo empecé mi empresa, y no sabían hablar el inglés, el español, digo. Vinieron de Inglaterra y no podían hablar el español. ¿Y aquí no habéis el servicio de poder ayudarles? Sí, como yo hablo el inglés y el español y el danés, podía ayudarles. Entonces, estaba estupendo. ¿Podéis hacer cualquier gestión que os pida? Sí, claro. Trabajamos muchas veces como el departamento externo de marketing de muchas empresas. Entonces, hacemos páginas web, SEO, todo eso. Campañas digitales, que hoy en día es todo digital, ¿no? Hasta la televisión, ya. Hasta la televisión, sí, claro. Y mi equipo es muy internacional. Tengo gente de todo el mundo realmente trabajando aquí. Entonces, nos gusta eso porque refleja la costa, ¿no? Claro. Además, hoy, de celebrar el aniversario, es como un new working para que la gente se conozca también. Totalmente, sí. De muchos, muchos países, ¿no? Es muy divertido, sí. Me deseo 20 años más y más, ¿eh? Ojalá, ojalá. El sitio es estupendo, ¿no? Y vais a continuar. Es una oficina, claro. Hemos decidido celebrarlo aquí, en la oficina, para que la gente conozca también. ¿Y cómo tenemos el espacio? ¿Algún proyecto para el nuevo año? Sí. Tenemos muchos proyectos muy interesantes. Estamos trabajando ahora con unas empresas de Estados Unidos, que es algo nuevo para nosotros, muy interesante. Enhorabuena, felicidad de una vez más y que nos veamos mucho. Perfecto. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Saludamos a Jackie y a Mindy. Ellas llevan a Dana, que ya todo el mundo conoce. Yo creo que todo el mundo conoce, pero si no, nos lo va a explicar Mindy. Y ellos están, bueno, también en este aniversario porque, además, creo que os van a donar una bonita cantidad, ¿no?, para vuestra asociación. Sí. Nos han donado 2.000 euros y 20 céntimos, que es mucho para nosotros. Cuéntame, ¿qué es Adana? Adana es un sitio donde hay un montón de perros que son abandonados y vienen aquí para que le cuidemos y para que la gente le adopte. Sí. ¿Tenéis muchos animales abandonados en este aniversario? Sí, ahora mismo sí. ¿Mascotas, perros, gatos? Eh, solo perros en Adana. Y ahora mismo tenéis 2 ahí preciosos que están esperando ser adoptados, ¿no? Sí. ¿Nos acercamos a verlo? Mindy. Ella es que nos ha cedido a su hija, nos ha dado permiso para que la podamos entrevistar, porque, bueno, su español todavía no es perfecto, aunque sí hablas un poco de español. Un poco, sí. Sí, un poco. Vamos a ver a esos animados que son muy guapos para ver si alguien se anima y los adopta, ¿no, Mindy? Vamos a verlo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos estas 2 preciosidades, son cachorros, ¿no? Mindy, vente conmigo. Son cachorros, ¿cuántos meses tienen? Tienen 9 semanas. ¿Y esto cómo lo abandonaron? Cuéntame, ¿cuál es la historia? Eh, la verdad, yo no sé mucho de la historia, lo saben la demás gente, pero lo que sé, sí. Vale, y ahora con 9 meses, ¿son alguna raza específica? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, lo importante es que quieren ser adoptados, y para adoptarlos, ¿qué papeleo es necesario? Tienen que ir allí a Adana, a vuestro centro, y rellenar el documento. Tienen que llenar un documento diciendo que van a adoptar el animal y que saben cómo cuidarlo. Es una responsabilidad. Muchas gracias, Mindy. Y bueno, ya sabéis, en Adana, estas preciosidades se adoptan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!